Miguel Bedoy era anchor de Telemundo Denver, anchor principal, no era un reportero, un editor y demanda a la cadena ahora por acoso sexual, por discriminación y hoy nos cuenta las cosas ilegales que tuvo que hacer en nombre de la cadena Telemundo incluido mentir, cuando el chapo todavía no estaba en Derbe en Colorado lo obligaron a hacer fake news Llegas ahí a Derbe en Colorado, vas a hacer el anchor y empezás a notar ciertas cosas, contanos eso Desde el día número uno, la directora de noticias Grisel Sierra, que es puertorriqueña me demostró su disgusto por muchos compañeros de trabajo me dijo, estos son los tóxicos, estos son los tontos, estos son los inmaduros y estos son en los que puedes confiar incluso desde el principio, me comenzó a hacer ciertos comentarios amenazantes del que no estuviera del lado de ella, iba a ser despedido como ya lo habían sido algunos otros trabajadores en el pasado Empieza a haber un evento que es bisagra, que es cuando vas a cubrir lo que era el Chapo Guzmán que estaba justamente en la cárcel de Colorado contanos esta situación porque es muy importante Cuando trasladan al Chapo Guzmán a la cárcel de máxima seguridad al estado de Colorado ella toma la decisión, la directora de noticias Grisel Sierra, de enviarme a la cárcel a cubrir la nota por tres días consecutivos El primer día cuando yo llego todavía no estaba confirmado que el Chapo ya había sido trasladado a esa cárcel puesto que ella me obligó a decir que él ya estaba ahí Tuvimos una discusión antes de irnos, antes de yo irme y tuvimos una discusión porque le dije, no tenemos pruebas de que él ya está ahí y ella me dijo, otros medios ya lo han dicho, lo tienes que decir así En contra de mi voluntad y de mi profesionalismo por miedo a represalias tuve que mentir a mi audiencia Al día siguiente me vuelven a enviar cuando ya había llegado oficialmente el Chapo a esta cárcel de máxima seguridad y cuando yo trato nuevamente de identificarme con la seguridad de la entrada de la cárcel En cuanto me bajo yo de la camioneta policías salen de la casilla de entrada me apuntan con pistolas y me gritan que no cruce esa línea azul Mario le comenta a Grisel y ella dice Díganle a Miguel y al camarógrafo que se asegure de grabar este momento que regrese con los policías a cruzar esa línea y que el camarógrafo grave ese momento cuando él lo intente Básicamente me está pidiendo sentí que me quería ver muerto Eso fue lo que yo sabía No, además te está pidiendo que hagas algo ilegal que ya sabías porque tenías un warning de que eso era incorrecto en una cárcel de máxima seguridad de este país Eso te está pidiendo la directora de noticias de la cadena Telemundo Me comunico de regreso y les digo No lo voy a hacer No voy a arriesgar mi vida Desde ahí la jefa comienza a molestar Grisel sierra y hacemos el envío desde afuera de la cárcel al cruzar la calle y yo no tenía saco puesto solamente salí con una camisa Me quité también la corbata porque estábamos a 100 grados de temperatura en la intemperie Yo llevaba más de 4 horas bajo el sol y bajo esas temperaturas que son extremadamente calurosas y comencé a sudar muchísimo comencé a deshidratarme y tratando de realizar mi trabajo lo mejor posible aunque no me sentía bien se los hice saber a nadie le importó me llama el productor ejecutivo y me dice ponte el saco yo con miedo a perder mi trabajo a evitarme un problema porque ya sé cómo es su carácter me pongo el saco salgo al aire con saco los próximos hits y efectivamente cuando termino me da un golpe de calor después de esto yo me comienzo a sentir mal de salud ya tenía mucho tiempo sintiéndome mal y fue cuando se molestaba si yo faltaba al trabajo tenía problemas con ella recursos humanos que no le resolvía los problemas recursos humanos simplemente no resolvía mis problemas mis preocupaciones mis necesidades como persona como profesional como empleado que fuerte Lisa porque un fake news en este momento en una cadena que además le está pegando al presidente y que está haciendo política es grave y está youtube te censuras y haces fake news ahora imagínate en una cadena tan importante dando noticias falsas a la gente no 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 esto es gravísimo y además obligar a un reportero a violar la ley con con los federales de este país ahí lo que quería la productora digo como lo explicó él es que el camarógrafo estuviera listo por si le disparaban si tener esas imágenes digo lo dijo bien claro no no lo dijo así ahora esta productora trabajó en la comay en Puerto Rico a ver que seriedad puede tener digo no es por demeritar pero si vienes de un programa de espectáculos y lo peor fue lo que te dijeron porque te llamaron de la coma y una persona que te dijo que si es probable que ella haya dicho que a las mexicanas juanitas despectivamente comadritas y compas te gusta o te asusta este video pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos porque tú o nos amas o nos odias chau 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 chau